Con una gran familia que camina unida, venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, cobra tu pueblo de pie. Bien, celebraremos contigo Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo Señor, una fiesta de nueva alianza. Quiero darles la bienvenida a esta celebración, en la cual Jesucristo es el centro, ese mismo Señor que nos ha llamado, no solo individualmente, sino como familia, como grupo, para vivir el Evangelio según la primera comunidad, según el sueño de San Agustín y de los hermanos Recoletos. Que sea la fiesta de la gracia, que sea la fiesta de la alegría de sentirnos convocados por el Señor. Que Él nos bendiga a toda la reconexión allá donde estemos, y que nos bendiga especialmente a nosotros, que queremos seguir siendo testigos de ese Evangelio. Y pedimos una bendición muy especial para José Francisco y para Héctor de Jesús, que quieren delante de nosotros dedicarse al servicio del reino, al servicio del Señor, que es el servicio de su pueblo. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor que en piedad de nosotros. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla, murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Señor, felices los que habitan en tu casa, en tu casa, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y doy la vida por vosotros. Aleluya, 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 aleluya. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. Sabes si son dignos. Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Hoy también es motivo de una gran alegría para mí poder celebrar juntos, con espíritu fracerno, el inicio de la recolección agustiniana, que surgió de un modo de entender la vida agustiniana, que hunde sus raíces en la reforma tridentina, y en el ansia de vivir con mayor perfección, con mayor intensidad, con mayor ardor, uniendo la herencia de nuestro gran padre Salagustín, y el movimiento recoleto, con sus exigencias ascéticas y místicas. Y lo hacemos al inicio del nuevo año litúrgico. Adviente, venida, llenada, es el anuncio alegre de gozoso de una presencia que afecta decesivamente a la vida de cada uno de nosotros. Es el momento crucial esperado por toda la eternidad, por toda la humanidad. La presencia del Señor que viene, ve Señor Jesús, es la súplica, es el grito que en estos días del Adviento repetiremos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Dios entre nosotros. Y lo pedimos de un modo especial para nuestros queridos hermanos José Francisco y Héctor. Preparando las palabras de hoy, que hoy quería compartir con todos vosotros, he recordado también las palabras de San Pablo que escribe a los golosenses, y que pueden estar hoy dirigidas a cada uno de nosotros, y que son imprescindibles para nuestra configuración con Cristo, como nos pide la Iglesia, San Agustín, la misma recolección agustiniana. Revestidos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, y por encima de todo, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. San Agustín lo resumía muy bien, amados unos a otros, el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque, queridos hermanos, ¿qué ha soñado Dios desde toda la eternidad para cada uno de nosotros? La respuesta es que fuéramos santos, no con una santidad para estar en los altares, sino esta santidad, como nos dice el Papa Francisco, de la puerta de alado. Esta santidad, que no llama la atención, pero que causa impacto y hace la caridad y el amor en favor de los demás. Recordad, pues, o recordemos todos, que la santidad es la vocación a la que el Señor nos llamó. Y esa es nuestra meta, el encuentro con nuestro Padre Dios. Esta es la santidad. El Señor nos quiere santos y nos verá que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Así lo entendieron los reformadores de la vida agustiniana. La entrega total, incondicional a Dios. Esto es lo que querían los recoletos de los primeros momentos, y que tiene que ser nuestra aspiración de hoy, como nos recordaba también, como digo, el Papa Francisco. El Evangelio de hoy nos recuerda, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Porque la coherencia, queridos hermanos, entre la fe y la vida que vivimos, no admite medias cintas. Qué importante, y más hoy, qué importante es el testimonio de vida, en el servicio nuestro, como religiosos y como sacerdotes. No podemos vivir, queridos hermanos, en la mentira, procesar una cosa y vivir de modo contrario. Lo sabemos, mejor que nadie nosotros mismos, la coherencia de vida, qué importante. Toda vocación y misión en la Iglesia tiene, como lo sabemos, su origen en el bautismo. San Agustín decía, cristiano viene de Cristo. Quería decir, que el cristiano recibe de Cristo su misión. Para eso, somos religiosos, somos cristianos. Querido Héctor, querido José Francisco, Desde el bautismo, el Señor ha ido realizando grandes cosas en vuestras vidas y las ha preparado para el sacramento que vais a recibir esta tarde. El diaconado viene precedido de un largo camino, en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, se ha ido como esculpiendo en vuestros corazones, en vuestras vidas, imprimiéndoos una identidad que necesitáis para recibir el sacramento del diaconado, que implica servicio a Dios y servicio a los hermanos. San Agustín siempre se presentó como el siervo de Dios y el siervo de los siervos de Dios. Nuestro padre, san Agustín, nos invita, pues, a ser conscientes de que somos simplemente administradores que debemos enriquecer y alimentar a nuestros hermanos con aquello que a su vez hemos recibido de Dios. Somos, somos sus siervos, siervos servidores, lo que dispensamos a vosotros no lo sacamos de nuestra cosecha, sino de la despensa de Dios. Dios es el que nos alimenta, el que nos sostiene. Nunca olvidéis, queridos hermanos, José Francisco y Héctor, que en la esencia de vuestra vocación está la esencia del mismo Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Vivir el amor plasmado, como hemos escuchado en las lecturas, en el servicio y humildad. Dos caminos, dos virtudes, con las cuales nunca os vais a equivocar. Servir y servir con humildad. Queridos fray Héctor y fray José Francisco, os habéis sentido elegidos y amados por Dios. Sois hijos predilentos del Padre Dios. Públicamente manifestáis que os sentís ungidos por el Espíritu para anunciar la buena noticia, acogiendo el don que habéis recibido gratuitamente de Dios. Dios, Dios os ha escogido, os ha llamado y habéis respondido con amor para servir. Diaconía, diaconía significa servicio, servicio. La diaconía que desde ahora os caracteriza, se ha de demostrar en el servicio de la caridad, en el servicio de la palabra y en el servicio de la Eucaristía. Son los tres momentos importantes de vuestro servicio. Habéis sido elegidos por Dios y por la Iglesia en la Orden para participar en la misma misión de Cristo. El sacramento os otorga el don y la gracia a la que queréis corresponder con una entrega total completa de vuestras vidas. Vuestra tarea como diáconos incluye el anuncio de la fe, la proclamación del Evangelio con vuestra palabra y con vuestra vida especialmente. Pero hay más, esa fe y ese Evangelio, fundamento de vuestro servicio al altar y de vuestro servicio a los pobres, solo lo serviréis al altar y al pueblo dignamente, reconociendo a Jesús en los sacramentos de la Iglesia, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, reconociendo y reconociendo a Jesús en los necesitados. En los rostros de los necesitados, tenéis que descubrir el mismo rostro de Jesús. El ministerio de la caridad, el cuidado de la vida y la transformación del mundo, según los valores evangélicos que se os confían, ha de ser el campo privilegiado para configurar vuestra vida con la vida del mismo Cristo, que es siervo y servidor. No olvidéis nunca que el ejemplo para vuestra vida es Cristo. Cuando tengáis una duda, cómo comportaos, qué hacer, recordad, pensad, qué haría Jesús en esta misma circunstancia. Él es el gran maestro, es el gran pedagógico de nuestra vida. En este mundo, en el que tantas personas están pasando necesidades, en medio de una crisis económica y de valores, en medio de una soledad terrible y de las nuevas pobrezas, violencia de género, familias desahuciadas, ancianos y niños abandonados, la caridad nos hace creíbles como verdaderos testigos de Jesús, como verdaderos diálogos y servidores. Pero lo más importante, no es lo que podéis hacer, sino lo que sois, lo que sois, un signo sacramental de Cristo siervo. Por ello, lo primero y más importante es estar con Jesús, es decir, es mantener una relación coloquial, personal, íntima con el Señor en la oración personal y comunitaria, en la escucha de la palabra de Dios y en la celebración de los sacramentos, en particular de la Eucaristía. No olvidéis lo fundamental, la necesidad de deteneros, de adiar los momentos de intimidad con Dios, despondentándoos del ruido de cada día, que es tanto, para escuchar, para llegar a la raíz que sostiene y alimenta nuestra vida, que es Jesucristo, para después salir con fuerza a cumplir su mandato y anunciar a todos el Evangelio a través de la caridad. Recibid, queridos hermanos, este ministerio con espíritu de pobre. No es ningún derecho, ni vuestro, ni mío. Es un don del Señor que ha ido trazando las líneas de vuestra vocación. Habéis sido llamados a construir el reino de Dios, a manifestar su bondad, a comunicar unos bienes que no son puestos. Como diré después, recibe, cree, enseña, practica, recibe el Evangelio de Cristo, del que ha sido hecho mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Esto será una de las partes del rito del diabolado. Pero, queridos hermanos, no podemos tampoco olvidar que somos vasijas de barro, pobres vasijas de barro, que llevamos en nuestra voz, en nuestras manos, en nuestro débil corazón humano, la riqueza y la fuerza de un tío, de un don, de una gracia que verdaderamente nos desbota. Por eso, temblorosos, pero radiantes, de alegría, pobres, pero intensamente ricos, desarmados, pero inquebalantados por la fuerza de Dios. Llevamos los cristianos, por ejemplo, este tesoro de la buena noticia, del Evangelio, que es comunicación, que es alegría, porque Dios es nuestra fuerza y es nuestra guía. Contáis, queridos hermanos, con la fuerza del Espíritu Santo. Esa es vuestra y nuestra garantía de que el Espíritu está siempre con nosotros. y con el testimonio de María, que recién anunciado que iba a ser la madre de Dios, sale corriendo a visitar a su prima Santa Isabel y a ponirse a servir. Se pone a servir. La llamada por Dios para ser la madre del mismo Dios se pone a servir. Esta es la actitud que debe estar presente en nuestra vida. Es para todos nosotros, queridos hermanos, la mujer María es la mujer creyente, la primera evangelizadora, es la servidora, modelo de servicio y es portadora de alegría de Jesús. por ello es nuestro mejor modelo y María es la madre. Que en ella, en nuestra madre, la Virgen de la Consolación, queridos hermanos, encontréis a la madre en la que pongáis la mirada cuando el cansancio y la oscuridad, momentos un poco oscuros de nuestra vida aparezcan en nuestro existir. A la Virgen, encomendáos pues esta misión que hoy Cristo y la Iglesia os regala. Enhorabuena, felicidades por vuestra valentía. Nunca olvidéis que sí, habrá momentos difíciles, pero que Jesús está siempre con vosotros. El don, la gracia, supera siempre nuestras fuerzas. Casi siempre. José Francisco Ullampurio. Presente. Al interno de Jesús Molina Olmeja. Presente. Queridos hijos, antes de entrar en orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden santo del total y en pie del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Queréis vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según en el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Prometéis ante Dios y en la Iglesia como signos de vuestra consagración a Cristo observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, nos lo promeso. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a vuestro género de vida y cienes a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según vuestra condición junto con el polo de Dios y el beneficio suyo y de todo el mundo? Sí, quiero. ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida con el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? Sí, quiero con la ayuda de Dios. ¿Queréis respeto y obediencia al obispo diacesano y a tu superior legítimo? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diacesano y a tu superior legítimo? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena él mismo la lleve a término. Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios ruega por los todos amén. Te suplicamos Señor que atiendas propicio a estos tus siervos a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y del servicio de tu altar envía sobre ellos Señor el Espíritu Santo para que fortalecidos con tu gracia de los siete dones desempeñen con fidelidad el ministerio el Evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado recibe el Evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que has lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado la paz del Señor esté contigo y con tu espíritu y con tu espíritu una casa un rebaño y un bastón una vida al servicio del Señor y siempre servir al Señor de las virtudes que os unió para sí santa unión que nos hizo para ti en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno el Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz grande es tu poder y tu sabiduría los que te alaban te buscan los que te buscan te encuentran los que te encuentran te aman y te alaban expresamos ese regalo que el Señor ha dado la iglesia con nuestro carisma y con nuestra espiritualidad están las hermanas las monjas las misioneras en todas sus expresiones de apostolado las sisters y también es un gran regalo como ese soplo del espíritu en los últimos tiempos como esa espiritualidad no solamente desde el principio en la tercera orden sino hoy día hombres y mujeres quieren vivir su vida cristiana siguiendo la espiritualidad siguiendo el carisma de la orden de Agustino Recoletos no tenemos papeles yo así les pido a quienes pertenecen a la fraternidad seglar que hay en su corazón en este día den gracias por esa vocación de ser cristianas de ser luz de ser sal en la vida diaria viviendo ese sueño que despertó en la primera comunidad y que San Agustín lo recogió para tener esa alma y ese corazón en Dios mira Señor a estos hijos tuyos que en tu providencia has llamado a la perfección evangélica y concédeles misericordioso que perseverando siempre en tu amor lleguen a la meta del camino que con alegría comenzar por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Dios nuestro con toda la alegría de nuestro corazón y respondiendo a tu amor inmenso renovamos nuestro voto de castidad queremos ser signo de una iglesia virgen y fiel entregada plenamente al amor de todos los hombres nuestros hermanos renovamos nuestro voto de pobreza queremos amar una pobreza auténtica ponemos nuestra confianza plenamente en ti esforzándonos en dar testimonio de una iglesia pobre y para los pobres renovamos también nuestro voto de obediencia queremos aceptar a Cristo como modelo de nuestra obediencia y así cumplir tu voluntad en tus manos ponemos nuestra vida mira bondadoso Señor la ofrenda que tus hijos te presentan en este día y llena sus corazones con la alegría de la fidelidad por Jesucristo nuestro Señor Amén hay días sin duda que quedan para la memoria para el agradecimiento y hoy sin duda es uno de ellos agradecimiento por partida doble en primer lugar por los 431 años que cumple la orden de Agustino Recoletos y en la cual insertamos esta celebración la celebración del servicio la celebración del amor de Dios y eso queremos que sea nuestro ministerio un servicio de la caridad un servicio un servicio a los pobres un servicio a los demás por la mañana meditaba y me venía una frase a la cabeza y es la típica que somos las manos de Dios y hoy sin duda me lo creo que somos las manos de Dios somos las manos que Dios va a utilizar para acariciar al pobre somos las manos que Dios va a utilizar para llevar un pan al hambriento somos las manos que Dios va a utilizar para dar la buena nueva somos las manos que Dios va a utilizar para servir a los hermanos y para servir a la iglesia esta celebración me ha encantado que sea un 5 de diciembre porque va inserta en una realidad eclesial una realidad de familia como no acordarnos de tantos hermanos nuestros que han sido las manos de Dios como no acordarnos de Fray Luis de León de Jerónimo de Rojas de los padres que iniciaron la recolección como no acordarnos de los primeros misioneros que fueron a Filipinas que les tenemos en la pared como no acordarnos de esos frutos de santidad Magdalena Mariano tantos que hemos visto y que vemos actualmente y nosotros queremos también ser esos frutos de santidad queremos ser frutos de santidad en la familia Agustina Recoleta por lo tanto queremos ser frutos de santidad en la iglesia le pedimos al Señor y os invito que pidáis conmigo que seamos esas manos y que seamos santos también hay que agradecer agradecer en primer lugar a Monseñor Eusebio por ser el instrumento de la iglesia para acceder al orden agradecer al Padre Provincial a los vicarios que hacen la función institucional agradecer a cada uno de los hermanos religiosos cada uno de los hermanos fraternos que también son Agustinos Recoletos y a los amigos que habéis venido hoy es un día alegre hoy es un día feliz y nos acordamos también muchísimo de nuestras familias que no pueden estar físicamente pero que sin duda están presentes en la oración y en el recuerdo para ellos sin duda Héctor y yo hemos elevado una oración y ellos también habrán elevado una oración por nosotros finalmente muchas gracias a todos rezar por nosotros y os invito también a todos hermanos de Dios y a todos ser santos muchas gracias pienso recoger un poco el sentimiento de todos de felicitación a estos dos nuevos diáconos que es un regalo para toda la orden felicitar al provincial felicitar a toda la orden porque tenemos dos miembros activos verdaderamente empeñados en la evangelización siguiendo las normas de nuestra orden y también yo quisiera que mandaseis en nombre de todos a vuestros padres a vuestros familiares el recuerdo el saludo el afecto de todos los participantes ellos no pueden estar en estos momentos con vosotros pero seguramente con el espíritu están estando con todos vosotros por lo tanto transmitirles nuestra felicitación como va también la felicitación para vosotros con todo nuestro cariño el señor esté con vosotros con nuestro espíritu bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre amén vosotros podéis ir en paz le damos gracias a Dios aplausos